Mata con la misma mano, se va de filo Gennady Golovkin Se fue Gennady Y lo agarra con ese opel Canelo Álvarez Lo agarra a dos manos otra vez Es lo que tiene que hacer, hacer desatinar a Gennady Golovkin Que hasta el momento insistía con jab Pero entró con más velocidad La velocidad es la hermana hoy justamente de Canelo Lama Y el Canelo lo está haciendo a los machos Se paró, no retrocede Se paró frente a Golovkin Se queda parado y empieza otra vez a ajustar con el jab Manda ligeramente hacia atrás Entra ahora Golovkin con ancho izquierda Ataca con jab y derecha Vuelve a atacar abajo Saúl Canelo Álvarez Intenta otra vez en distancia Vuelve a meterse a zona de ataque De inmediato reacciona ahora Gennady Golovkin Que lo hizo con jab Pero se quedó ligeramente parado Ahora lo agarra con Oper ¡Champ te escuchó! Sí, mira, ese que no debe caerse parado Canelo La verdad, se está recibiendo golpes que no debe recibir La verdad, con todo respeto Debe tener cuidado Debe de contragolpear cuando Golovkin entre Canelo debe de atacar Pero no debe caerse parado, Carlitos ¡Champ te escuchó! ¡Champ te escuchó!